El Tuca Ferretti tuvo una campaña de fracaso con Bravos de Ciudad Juárez, uno de los equipos que pagó multas. No lucía tan mal un equipo del Tuca Ferretti desde hacía muchos años. Es raro, es raro encontrar malos resultados en la carrera de Ricardo el Tuca Ferretti, al cual nunca lo han despedido en pleno torneo. Ahora simple y sencillamente se llegó, se llegó a un mutuo acuerdo para que dejara a la institución fronteriza. Pero, ¿qué pasó? ¿Fue culpa de él? ¿Fue culpa del plantel que tenía? ¿En qué no pudo sacar adelante? ¿Serán ciertas esas afirmaciones de sus críticos quienes consideran que su mayor gloria la ha conseguido solamente con equipos de buen plantel, como el caso de Tigres? Escuchemos lo que se le cuestionó y lo que se le inquirió. Después de lo que fue la experiencia de los Bravos de Ciudad Juárez, ¿Cómo se siente Ricardo Ferretti después de esa experiencia? Me siento bien, porque soy una persona que busco aprender siempre. Y naturalmente, aún de una experiencia no agradable en el aspecto futbolístico, porque en el otro, la verdad, es puro agradecimiento a todo el grupo que me invitó a trabajar con ellos. Pero yo siento que de todo esto saco cosas positivas. Naturalmente no fue agradable, pero aprendí y me di cuenta de que muchas veces las decisiones tomadas sin tanto conocimiento cerebro, te cuesta más. Yo creo que me dejé llevar por la pasión, por el gusto que tengo por entrenar y esto, y pensé que podía revertir una situación complicada. Te dejaste llevar más por el sentimiento, o sea, me late este proyecto. Exactamente. Y no tan razonado, no tan reflexionado. Exactamente. De ver realmente que contabas con el sustento necesario. Exactamente, Roberto, y yo creo que también cometí una gran equivocación de no interpretar bien el grupo de jugadores que tenía y seguía casado con 11 años anteriores. Tú fuiste el que le dijiste no. No, no es que yo dijera que no. Yo creo que llegamos a un acuerdo mutuo de poder analizar las cosas, porque tampoco se trata de que la cosa sea forzada, ¿entienden? Yo ya no me sentía con el ímpeto. ¿Tomarías otra vez un equipo en la situación de Juárez? Bueno, o sea, no me gusta hacer comparaciones, David, porque alguien siempre va a salir perdiendo. Tengo que analizar otras cosas, como comentamos, no tomar las cosas ya. A lo mejor no solo con el sentimiento, sino más razonado ya. Exacto. ¿No te visualizas dirigiendo fuera de México? No, he tenido muchas ofertas en este año, muchísimas, como en Brasil, en Europa, en Grecia, y esto, como unas 10 ofertas. Y muy buenas. Muy buenas en el aspecto financiero, me estoy mencionando, pero todas. Yo, la verdad, espero seguir trabajando aquí. Venías de un equipo como Tigres que era todopoderoso. Y fuiste un equipo que no tenía ese poder. Es decir, la gente ver por televisión al Tuca Ferretti sentado en la banca con un semblante triste o molesto, enfurecido. Mucha gente decía, el Tuca no merece esto. Pero yo veo que tú lo tomaste como algo que es parte de tu profesión. Así es, David. Porque también, o sea, todos ustedes conocen mi trayectoria, pero no todo ha sido así, hojuelas con miel. No, siempre he tenido detalles. He tenido jugadores que me han querido golpear. ¿Cómo le haces para renovarte, para revitalizarte, para acometer cada proyecto con las mismas ganas? Pues, con esto, Roberto, que tenemos la pasión. No hay otra explicación. La pasión, esto me apasiona. Tal vez a ti te causa algo de extrañeza, hablando del maestro Ferguson, pero la palabra es muy clara. Él era director técnico. Y yo soy entrenador. Yo nunca me he considerado un director técnico. Yo me considero entrenador. Un entrenador. Pero te preocupaba como, Guiñac, ¿tú lo podías hacer mejor? ¿O no llegaba ya con todo aprendido, con todo avanzado? Yo creo, David, que la gran pregunta sería a él, no a mí. Pero que yo dediqué tiempo a él para que fuera algo mejor, yo estoy seguro que sí, pero me gustaría que a lo mejor él te contestara. Tu salida de Tigres no fue como tenía que haber sido. Ferretti tenía que haber sido con un gran homenaje del estadio, con una estatua de Ferretti en el estadio. Lo tuve, el gran homenaje. ¿La gente? Sí, claro. Cuando venimos a visitar a Tigres, que entro al estadio, dime que otro entrenador tuvo esta ovación. La verdad, o sea, después, no sé, cinco minutos de ovación, llego a la banca y 20 jugadores vienen y te empiezan a decir, ¿quieres llorar, quieres llorar, quieres llorar? Pues, ¿cómo no llorar? Recibe una ovación de 43 mil personas, después los jugadores. Pues, pues, ¿cómo es? O sea... El final de tu carrera, ¿te gustaría hacerlo en Pumas, que es una institución muy especial para ti? O sea, naturalmente es una de las cuatro instituciones nombrada los cuatro grandes de México, ¿no? Si hubiera una oportunidad, pues, ¿quién no? ¿Quién rechazaría una oportunidad de dirigir una institución tan grande? ¿Tuca, quieres seguir? Sí, claro. Yo creo que, como siempre he dicho, el día que no tenga la intensidad, las ganas, la pasión de ir a un entrenamiento y cumplir al 100%, o sea, ahí sí, no tengo por qué avisar a nadie, me hago a un lado y busco otra cosa que hacer. Pero ahorita me siento, de veras, con este aprendizaje, con todo lo que he vivido durante 31 años, todavía me siento productivo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!